Bueno, hemos avanzado muchísimo con el tema de la discapacidad y los medios de comunicación en este país. Si nos remontamos hace unos años, nos damos cuenta que el avance ha sido grande. Por eso está hoy aquí invitado Hernando Ayala, colega, periodista que se ha dedicado precisamente a esta red de información denominada Disnet. Hernando, bienvenido. Gracias. La semana pasada, hace una semana no más, se conmemoró el Día Internacional o la Semana Internacional de la Discapacidad. Sí, señor. ¿Estoy en lo cierto? ¿Sí hemos avanzado? Efectivamente, internacionalmente se celebra el 3 de diciembre como el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad y es una ocasión para hacer mucha incidencia en torno al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Esos derechos que se deben cumplir van estimulados por los medios de comunicación. No hemos dejado del todo, aún el estigma de sacar a una persona con discapacidad por su discapacidad como noticia, más no como un ser realizado, como un ser colombiano común y corriente. El punto ideal es que la sociedad toda aprenda a ver a la persona con discapacidad como uno más, como un ser humano más. Y la narrativa que tenemos todos en esta sociedad sigue ubicándolos a ellos, aparte, segregados, allá ellos, y pensando que solamente con ellos hay que hablar de discapacidad y eso no tiene por qué ser. Entonces, claro, los medios de comunicación tienen una responsabilidad gigante en que esa transformación cultural, esa forma de hablar y expresarnos sobre la realidad de la discapacidad, vaya rompiendo esa segregación que prevalece. El medio es fundamental en cómo presenta la imagen de la persona con discapacidad. Es esencial en el proceso de transformación. O sea, mostrar a una persona con discapacidad trabajando, interactuando, siendo productivo, creando riqueza. Mostrar el producto cultural de la persona con discapacidad, el producto social. Esos estereotipos que hay se quiten y miremos de pronto otras cualidades, otras capacidades que nosotros como población podemos aportarle a nuestro país. No somos discapacitados, sino somos personas con discapacidad, que es lo importante. O sea, primero que todo somos personas antes de tener cualquier tipo de discapacidad física. Siempre los medios nos preguntan qué discapacidad tienes, pero nunca preguntan qué capacidad tenemos, qué capacidad tenemos en la parte laboral. Por eso es que muchas veces en nuestros municipios y en nuestros territorios donde venimos, los alcaldes discriminan mucho esa parte y no le dan participación en la parte productiva ni en la parte laboral a la población con discapacidad por lo mismo. Hemos mejorado, yo he notado en algunas oportunidades, pero por ejemplo, el manejo del lenguaje, hay imprecisiones, cómo denominar una incapacidad, o cómo enfocan la noticia solamente en lo más complicado o lo más impactante de la persona con discapacidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para que el periodismo colombiano entienda que somos todos colombianos iguales? Unos con discapacidades diferentes, porque todos tenemos una discapacidad, Hernando. Esa narrativa, esa forma de referirnos a las personas con discapacidad, tiene un atraso frente al deber ser y al ideal de esos derechos hoy día, de más de 20 años. Tenemos que dejarlos todos, en sociedad, en los medios, el periodismo, la comunicación, de verlos únicamente y exclusivamente como un asunto anecdótico y relacionarlos exclusivamente con la discapacidad. Por ejemplo, en esta época de fin de año se multiplican las campañas mediáticas sobre recolección de recursos para la Navidad de las personas con discapacidad a los héroes de la patria. ¿Por qué? ¿Por qué hay que recoger plata a través de los medios de comunicación para darles Navidad a los héroes de la patria? ¿No le parece un contrasentido extremadamente absurdo? Gravísimo, porque ¿cuántas personas necesitan una Navidad que también son héroes de la patria por otras cosas? No, y estos héroes de la patria, ¿acaso no se han ganado el derecho para que les den su Navidad y todo lo que correspondan y todos los derechos sin que haya que recolectar o hacer colectas mediáticas? Sí, es muy cierto. Eso refuerza y fortalece que discapacidad es pedir para darles. Y lo mismo sucede con los premios que se instauran al final del año. Entonces todos los valientes y todos los personajes héroes y maravillosos que tiene este país ganan porque son discapacitados, que la gente vota por ellos. Ponen en el concurso personas, digamos, con todas las cualidades o las deficiencias, mucho colombianos, del común, pero siempre la gente vota por la persona con discapacidad. Hay un axioma que lo ha instaurado Stephen Hawking, el astrofísico más importante de la humanidad, un británico, 73 años, y su cuerpo no funciona, solamente su cerebro, su mente brillante. Y él dice, Consuelo, para que aprendamos que a las personas con discapacidad no hay que darles premio por razón de su discapacidad, él dice, si alguna vez alguien dice que yo algo de lo que hice lo logré por mi discapacidad, perdí mi tiempo. Eso es contundente y clarísimo. Es por lo que se logra, por su capacidad. Entonces, así mismo tenemos que en los medios dejar de verlos y relacionarlos y hablar con ellos todas las veces solo sobre discapacidad. La sonrisa de Javier Contagia. Pese a no tener movilidad por la parálisis cerebral al nacer prematuro porque su sistema respiratorio falló, asiste a un colegio bilingüe y cursa sexto grado. A pesar de las lesiones que tiene Javier, pertenece al grupo de deportistas paralímpicos. ¿Qué podemos hacer? Yo digo que sí hemos avanzado porque antes, acuérdate que hasta las personas con discapacidad no se dejaban ver socialmente y las familias los escondían y cosas así. Sí hemos avanzado, pero ¿qué debíamos hacer los periodistas para ser más efectivos en un tratamiento equitativo con las personas con discapacidad? Yo creo que los periodistas deben asomir el tema en serio, en serio. Reitero esa idea. ¿Por qué tenemos que para hablar en un medio con una persona con discapacidad, hablar con ella obligatoriamente de discapacidad, de su discapacidad, de que a pesar que le falta no sé qué, etcétera? Hablemos sobre otros temas, hablemos sobre política, hablemos sobre las elecciones, sobre la economía, sobre el empleo, sobre todo lo que se habla con un ser convencional, con un ciudadano común y corriente. Entonces, los periodistas, los libretistas, los guionistas deben tomarse el tema en serio y equiparar al ser humano con discapacidad como uno más. Bueno, Hernando Ayala, muchas gracias. No, a ti por la oportunidad que siempre nos brindas en este caso. No, muchas gracias por haber estado en tu tele y ya sabe que aquí siempre tiene un espacio porque son muchísimos los televidentes que siguen el canal de todas partes de Colombia con discapacidad, sin discapacidad y se está intentando que llegue a todo el mundo la información. Ya has visto que se usa el closed caption y no tengo ni idea cómo hacen las personas ciegas para seguir la televisión solamente escuchando o se puede hacer algo más. Audiodescripción, audiodescripción. Entonces, como ven el cine, por ejemplo, ya en los teatros presentan cine para personas sordas con el lenguaje de señas y con la técnica de subtitulaje y la audiodescripción la persona va mirando a través de lo que escucha. ¡Qué maravilla! Sí. Pues muchas gracias, Hernando Ayala. Muchas gracias, Consuelo, siempre. Con el reciente lanzamiento de Jefe Encubierto, encontramos varios comentarios de nuestros televidentes quienes han opinado en redes sociales. ¡Qué buen formato de canal RCN con el programa Jefe Encubierto! ¡Qué bueno ver algo diferente! Me parece muy interesante la propuesta. ¡Qué programa tan humano! ¡Algo diferente en la TV colombiana! ¡Excelente! Recuerden que sus comentarios en las redes sociales también son importantes para la defensoría del televidente del canal RCN.